Bueno, ahora vamos a hacer el capucho que encierra todos los pétalos y los pimpollitos. Vamos a tomar primero el verde, vamos a trabajar de esta manera, siguiendo la forma. Tomo el verde, lo apoyo en el amarillo un poco. Ven que va quedando como rayas, estas son las marcas, los pliegues. Esto es muy importante porque si ustedes se fijan, es la forma que tiene el capullo. La parte de abajo la vamos haciendo desde un principio más oscura. Vamos haciendo así, acá se me pasó un poco. Siempre es necesario también ir mirando la foto para fundamentarnos, porque en realidad de memoria no podemos hacerlo. Tomo un poco de siena tostado, empiezo también de abajo, como es óleo, se va integrando. Acá lo hago despacio porque es donde salen los pétalos y sigo. Lo importante es la pincelada y tener abajo más oscuro. Vamos hacia arriba. Ahora yo voy mirando siempre el terminado, sigo con el siena natural. Si nosotros al pasar se van así uniendo mucho con el color verde, que en realidad es en este caso el más oscuro o el marrón, volvemos y hacemos esas pinceladas en forma redondeadas. No se nos tiene que perder. O sea, es así, viene así. Bueno, tomo un poco del siena tostado, como hicimos hoy y seguimos. Abajo yo tengo un sombra tostado, lo mezclo con el siena tostado y lo voy a hacer despacio, casi. Y hacia arriba, no me hago problema porque se va integrando y ya no queda el color tan, tan oscuro. Fíjense ahora en la forma y cómo queda esa pancita que necesitamos. Entonces tomo verde con un poco de amarillo y voy a prolijar acá. Tomo el siena tostado con el siena natural. Bueno, ahora arriba yo veo que acá es clarito. Esto lo voy a hacer con el siena natural y amarillo. Bueno, está más parejo ahora. Voy hacia acá. Yo veo que ahí está esto en clarito. Nos va a tener que ayudar el blanco. Primero voy a darle la forma. Le damos la forma acá. Siempre mirando la foto. Siempre mirando la foto porque de esa manera no nos equivocamos. Y si hicimos algo que a lo mejor no está bien o no es correcto, lo podemos sacar. Tomo el blanco. Acá tiene una puntita limpio el pincel que es blanca. Entonces muy suavemente le fumo. Ahora tomo el blanco y voy a poner en esta zona. que es donde está al lado de donde salen los pétalos. Fíjense qué fácil se esfuma. Bueno, acá podemos, si queremos, oscurecer un poco más. Yo voy a oscurecer, pero eso lo tendríamos que hacer después cuando terminamos el tallo. Lo dejo así, limpio el pincel, voy con verde. Primero le doy un pleno de verde. Es un verde pin, un verde oscuro. Si no lo tienen, tomen otro verde y le agregan negro. Voy con el sombra, es sombra tostado. La sombra, en realidad, que hace esto sobre tallos es como un triángulo. Eso lo tienen que marcar bien, ¿no? Pero lo vamos a marcar después. O sea, de este lado sombra y de este lado luz. Bueno, lo voy a hacer primero. De este lado la sombra. Voy esfumando. Y del otro lado ya me queda más claro. Y acá ese triángulo que yo les digo que es debajo del capullo. Entonces después, si intensifico, si puedo acá y si no, espero que se seque o que se oree para después poder hacerlo de nuevo. En este lado, como era la luz, con el pincel así sin limpiar, pongo un poco de amarillo.